Más cantita linda, quiero buscar mi vida, más cantita linda, mía de mi vida, mía de mi vida. Más cantita linda, mía de mi vida. Más cantita linda, mía de mi vida. Más cantita linda, te quiero más que mi vida, mía de 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 mi vida. Más cantita linda, mía de mi vida. Más cantita linda, mía de mi vida. Más cantita linda, te quiero más que mi vida, mía de mi vida, mía de mi vida, mía de mi vida, mía de mi vida. Más cantita linda, mía de mi vida, mía de mi vida, mía de mi vida, mía de mi vida, mía de mi vida. Madrecita linda, te quiero más que mi vida Madrecita mía, te doy las gracias por todo Un cariño para ti y al estar aquí La Paz Bolivia La Paz Bolivia